¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya te... Exacto, como que tenemos una acción neutral. A ver, viví en tantos lados, ¿dónde? Viví en Tampico, en Monterrey, en Pachuca, en Puebla. No, pues, ya no es ni de aquí ni de allá. De Saltillo. ¿Y qué? Ya me imagino lo que hace extrañar Saltillo, tu familia. Las chicas. No, a mi familia. En especial a mi familia. No, está bien. Mira, muy bien. Yo soy muy bien, oye. Está bien, está bien. No extraña cachuchas. ¿Tenía novia allá o alguna amiga ahí? No, mi novia está en Puebla. Fíjate. Ya le queda bien, Saraquita. Ah, para aquí cuatro horas, son cuatro horas. Pero lo primero que se extraña es la comida de casa. Sí, mira. Es lo primerito. Oye, ¿qué te gusta? Pero no, que nos diga primero qué es el platillo más tradicional y el que más extrañas de Saltillo. Ah, pues, como en todo el norte, la carne asada. La carne asada, la discada, la machaca, etc. La machaca, así como... La carne seca, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y cómo es que llegaste a Chapus? Pues, me enteré del proyecto, me agradó bastante y... Pero, ¿cómo te enteraste? Cuéntanos todo el chisme. En el mundo del fútbol, todos se conocen, todos nos conocemos, todos se saben y... Pues, un amigo fue el que me comentó de este equipo, del proyecto y vine con mucho gusto a formar parte de él. Obviamente, ¿viniste a las visorías o ya llegaste directo? Vine a las visorías. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Desde chiquito imaginaste que ibas a ser futbolista? Sí, era mi... Es mi sueño. Ningún otro... O sea, ¿no le ibas a dar la oportunidad a otro deporte? No. Me gusta el béisbol, me gusta el fútbol americano, el básquetbol, pero más el fútbol. Perfecto. Pues, bueno, ahorita seguimos contigo. Mientras tanto, pues, vamos a mandar la siguiente información, por favor. MRCI Deportes, en una noble labor social, entregaron kits deportivos a una escuela de taekwondo. Acompáñenos a ver la nota. El corporativo MRCI, por conducto de sus directivos de deportes, David Heredia Mariche y Neftalí Altamirano, hicieron entrega de kits deportivos para 20 alumnos de la escuela de taekwondo Arte Marcial Coreano, los cuales estarán participando en un torneo regional el próximo sábado en Tuxtepec. Dicha entrega se hizo el día de ayer en la Unidad Deportiva Primero de Mayo, donde alumnos de ArmaCore y el maestro Agustín Ramírez Cruz, Cinta Negra, Quinto Dan, dieron una clase muestra para los invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final agradecieron el apoyo que MRCI les está otorgando. Por su parte, Angélica Vasconcelos Arellanes, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela de Taekwondo Armacor Primero de Mayo, agradeció al corporativo por el apoyo y habló del torneo en el que participarán los pequeñines alumnos de esta escuela. Bueno, estamos muy agradecidos, la verdad, por la respuesta y por el apoyo. Nosotros gestionamos este apoyo importantísimo que hoy nos hacen entrega. Y la verdad, están uniformando a los chicos que van a asistir a un torneo muy importante a nivel regional en Tuzquepec, Oaxaca, el próximo sábado 14 de noviembre. Son principiantes, son cintas a partir de la cinta naranja a la azul, azul marrón. Estos pequeñitos, por el grado que tienen, todavía no participan en cuestiones como olimpiadas. Esos se reservan solo a las cintas negras. Sin embargo, son torneos de preparación porque a nivel estatal y nacional hay torneos de suma importancia que van dirigidos a su categoría. Al finalizar, los directivos deportivos de MRCI dieron los kits que constaban de un juego de pants a cada uno de los alumnos y agregaron que este corporativo gustosamente da este tipo de apoyos ya que uno de sus objetivos es fomentar el deporte en Oaxaca. Informo, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Estamos de vuelta entonces después de lo que sucedió con esta entrega de kits deportivos para estos jovencitos. Mucha suerte para ellos el próximo sábado y domingo allá en Tuzquepec cuando estén compitiendo. Y bueno, vamos a seguir aquí con la charla con estos jugadores de Chapulineros. Ahora le toca que nos platique algo el joven Cosío, que él es de Oaxaca. Entonces, coméntanos un poco, has salido de Oaxaca a jugar, ya comentabas, después de Tigres Dorados te fuiste a la América. ¿Qué es lo que trajiste después de estar en ese club? No, pues, grandes experiencias, ¿no? O sea, yo creo que salir de tu casa y estar en otro lado te convierte en un hombre, te hace madurar. Eso es lo que más me llevo, me llevo muchas experiencias deportivas, pero sobre todo personales. Y bueno, regresas a Oaxaca, Primera A, que es División de Ascenso con Alebrijes, y ahora estás con Chapulineros. ¿Ese cambio de qué forma lo tomaste tú y de qué forma también te sirvió? No, bueno, es positivo. Yo creo que todos los cambios son positivos. Yo estoy muy feliz de estar en Chapulineros, estoy muy alegre, estoy muy contento. Y nada, no lo tomé como algo negativo. Después de todo, somos filial y en cualquier momento, si nos requieren allá arriba, pues podemos subir. Y qué mejor que estés en tu tierra, ¿no? Claro, eso es lo mejor de todo. Entonces no extrañas nada, ¿no? Entonces no extrañas nada, ¿no? No, 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 pero porque mucha gente también se pregunta cómo es la situación cuando los llaman del equipo filial, que es lo que en cualquier momento agarran y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a jugar con Alebrijes y se acabó, te despides de los compañeros y tienes que salir, o sigues viviendo en la casa club. ¿Cómo está la situación con los jugadores? No, bueno, en mi caso personal yo no vivo en casa club. Exactamente. Entonces si me llegan a llamar, pues es ir y ya hacer las cosas de la mejor manera que puedas. Entonces. Pero ha sucedido ahorita con un par de jugadores de ustedes, ¿no? Que se han ido con chapulineros, que le diga con Alebrijes, de chapulineros. No, siguen viviendo en casa club, siguen haciendo su rutina normal fuera del campo, solo que no entrenan con nosotros, están con ellos. ¿Qué tal, eh? De la América. No, a este le brillaron los ojos. Le brillaron los ojos. Le dijiste a América, ¡uf! No, ya también igual vamos a invitar a Chávez, me estaban comentando que también por ahí estuvo. Chávez estuvo conmigo en amigo, ¿no? Para que venga también a platicar de América. Perfecto, chicos, por lo que voy a interrumpir rápidamente, porque nos toca, qué pena, pero nos toca mencionar que Agua Bugar es su mejor opción para que usted siempre se hidrate, porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultra purificación, el mejor que existe en Oaxaca. A parte, existen diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, que diario, diario Gustavo nos está presumiendo. Bueno, sí, tiene una de 250, pero se echa como dos litros y medio, ¿no? Sí, en realidad. Diario. Ahí está buenísimo. Oye, y todas las que se lleva a su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nayi? Hay garrafón de 20 litros, señoras y señores, así que usted consuma Agua Bugar, porque Agua Bugar es su mejor opción. Buenísima. Oye, te veo muy hidratado, Gustavo. Sí, boca seca. Vámonos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI. Tome Agua Bugar.